Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor y que claro es mejor Que te ruegue quien te quiera no daré mi vida entera a un amor Que me hace daño, me pagabas con engaños y por eso mi amorcito con la misma te pagué Báilale Alex, te estoy viendo Báilale Mariana, báilale Chanti Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer Y ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor y que claro es mejor Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer A un amor, no me paga con engaños y por eso mi amorcito con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera que te ruegue quien te quiera Que te ruegue quien te quiera no daré mi vida entera a un amor que me hace daño Te pagabas con engaños y por eso mi amorcito con la misma te pagué ¡Gracias!